Hoy tenemos la segunda jornada, dentro de estas jornadas de encuentro, de coexistencia, infraestructuras portuarias, movilidad marítima, el medio marino, lo que es nuestra importante biodiversidad. Ayer celebramos una jornada muy bonita de sensibilización con los escolares de Elías Corralejo, donde hablamos incluso del futuro, de las posibilidades que supone de Economía Azul, pero sobre todo de proteger nuestro medio de movilidad marítima también, de coexistencia en definitiva. Y hoy, propiamente, las jornadas técnicas, en donde hemos conseguido concentrar a todos los que tienen mucho que decir respecto a esta necesaria coexistencia. Muy ilusionado, esperanzado, con el debate que hoy vamos a tener a través de las distintas ponencias. Espero que podamos sacar unas conclusiones importantes y relevantes de cara a nuestro futuro y sobre todo en clave de movilidad y de sostenibilidad. ¡Gracias!